La justicia es lo que queremos, no sé qué impone, eso es lo que queremos. Era un muchacho tranquilo. Claro que ese trabajador, eso sí. ¿Qué trabajaba él? El camionero, lo único que le dio la imagen. ¿Cómo se llamaba él? José Miguel, José Maristán. Entonces, ¿siguen justicia? Claro que sí, querido. Ella es su hija de tres años, quedó huérfana. Por culpa de ese hombre que le cegó la vida. Mi hermano es un hombre malo. Mi hermano lo que era un hombre trabajador es que se levantaba todos los días a las cinco de la mañana a trabajar. Y llegaba aquí hasta las ocho de la noche cansado. Y casi le salía. Eso era trabaja y trabaja. Mi hermano, todas las personas le pueden decir que mi hermano no era un delincuente para que él le quitara la vida así. Que nada más vivía trabajando de su casa y atendiendo a su hija. ¿Dónde se encontraba cuando murió este hecho? En Guiza, él andaba con dos amigos. Pero los amigos no saben decir. Ellos dicen que no era con él el problema, que era con un amigo de los que él andaba. Y él le dijo, él no anda solo. Y de una vez, él coge el cuchillo y lo cortó. Eso es lo que ellos dicen, lo que andan con él. ¿De manera qué ustedes piden entonces? Que se haga justicia. Porque los hermanos míos fueron a la policía y no sé qué fue lo que le dijeron. Porque el que mató a mi hermano está en un puerto corta gente. Porque el hermano de una mujer pudiente siempre se sale con la de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!